¡Largaron el Handicap de Miss Enidas! Trata de hacer la delantera rápidamente por el centro de la pista, la número 6, Eberpipsi. Estira pequeña ventaja sobre el 9, Whitechapel, que va resueltamente en Busca Languere. Viene dominando. Más abierta gana Torino por el centro de la pista, el 11, Madrid de France. En la cuarta ubicación viene corriendo el 7, Treja. Las competidoras van en Busca Llave, la señal indicatoria de los 700 metros como puntera. El 9, Whitechapel, enseña el camino. Vuelve la carga abierta, la número 6, Eberpipsi. Más abierta gana Torino por el centro de la pista, el 11, Madrid de France. En la cuarta ubicación viene ganando tren abierta, el 3, la Jabilan. Enfrentan las competidoras, la señal de los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes como puntera, el 9, Whitechapel, enseña el camino. En su Busca Tropes abierta por el centro de la pista, la número 6, Eberpipsi. Más abierta lo viene haciendo el 10, Elegant Hard. Desde el fondo, el 11, Madrid de France. Descuenta los últimos 120 metros. Padre con lucha en cabeza a cabeza, el 9. Pequeña ventaja sobre el 6, que insiste, abierta. Descuenta los últimos 20 metros. Padre con lucha en cabeza a cabeza. En los tramos finales, por dentro del 9, Whitechapel. Abierta el 6, Eberpipsi. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!